Ok, hoy vine a hacer algunas pruebas ¡Hola! ¿Cómo están? Como saben, hace unos cuantos videos atrás aquí en el canal, les voy a dejar el link quedado aquí Me corté el flequillo sola Bueno, y para la gente que tiene flequillo Ya saben que es todo un suplicio a arreglar el flequillo Y hay que arreglar el flequillo todos los días para que se quede lindo Si no, agarras en una cola, le escondé, le poné billita y listo Ahora por más que se quede lindo y se luzca el flequillo, hay que arreglar todos los días En fin Y como he visto que varias personas también se estaban cortando ese flequillo Decidí probar algunos videos que he visto por ahí para ver si funcionan Voy a utilizar un secador de cabello y un cepillo de cabello Esa es una opción La segunda opción sería arreglar con una planchita Y la tercera opción sería arreglar con el que uso para hacerme rulos, con una enrulada Vamos a ver si funcionan Y vamos a ver cuál queda mejor Vamos a ver aquí, me vinió la opinión de Lauri Pero hay uno que es el que yo más uso Creo que va a ser el que va a quedar mejor, ¿verdad? Pero no se sabe, así que probemos Bueno, primero voy a atajar el resto de mi cabello para atarrar un poco por lo menos Para que no moleste tanto Y que está el flequillo Como ven tiene un resto ahí de arreglado Que voy a ir a la mañana Pero vamos a intentar mejorar eso El primero que voy a usar va a ser el enrulador Y estoy usando con el cosito más grueso Tiene tres Tiene uno medio, uno finito y este Y se me hizo que este iba a funcionar mejor Así es que vamos a probarlo Me puse un guante porque no queremos quemarnos Y lo que vi en el video No puedo poner el video acá porque saben los audios, autorales, etc En fin Pero hacía así la chica Agarraba esto Hacía así y bajaba Que es lo que vamos a probar a ver si funciona No sé la verdad si va a funcionar Porque no estoy acostumbrada a hacer con esto Era... Uy, uy Está difícil que funcione Era así Y bajaba Y bajaba Pero parece que no funciona muy bien El tema es que mi flequillo es más corto Bueno, es un poco más corto Pero parece que esto no le va a funcionar muy bien ¿Qué tal quedó la hora Natalia? Ah, bueno El nudo de la abri tampoco me convence Pero vamos a probar el otro lado Que siempre el otro lado más A mí por lo menos me es más difícil hacer este lado de flequillo que el otro lado No sé por qué Vamos a intentar hacer lo mismo Ay, ya se escapa el otro de la puerta más corta Vamos a dejar ahí Suelto Y luego vamos a hacer el de arriba Y suelto Bueno Eso sería... No veo, no tengo espejo Lauri manté a ver Pero vamos a intentar hacerle mejor ¿Se queda bien? Sí Pues no, así ¡Wow! No es wow Bueno Me imagino que lo que no es wow Que dice Lauri Es que porque en esta técnica Con este tipo de instrumento No se consigue ese volumen aquí Sino que se hace más la curvita acá nomás Y por lo visto sí se consigue un poco de curvita Pero no es tanto así Tan llamativo En fin Si es que tienen en sus casas algo parecido a este Y no tienen otras cosas Tipo no tienen planchita o no tienen un secador Pueden utilizar Como ya les mostré Solo que va a quedar así No va a quedar tan voluminoso Volumoso En portugués Voluminoso Como si es que se hace con secador O vamos a ver qué tal con la planchita Así es que Vamos a darle a este una nota Vamos a hacer notas de 1 a 5 esta vez Y vamos a darle una nota Una nota 3 Vamos a darle una nota 3 Porque se queda la curvita Solo que no es así tan wow En fin Cambiemos de instrumento Ok Cambiamos Ahora vamos con la planchita Como les estaba diciendo La abría aquí detrás de cámaras Que esta es verdad mi caballo por atrás Con la planchita ya probemos menos Solo que de un lado me salió Y el otro lado no Les dije lo que este lado medio raro Vamos a probar Supuestamente Hay que hacer un movimiento específico Para que se quede Como se tiene que quedar ¿Qué es? Agarramos la planchita Así Acá Y estiramos Así sería Pero ahora no dice todavía Vamos a hacerlo A ver si sale esto Ahí apretamos Y estiramos Para abajo Y para el costado Que queremos llevar ¿Se queda mejor que el primero? Sí Yo acá basada En la visión del abril Porque no veo yo nada Este lado Es el que me sale bien Ahora vamos al otro lado El que no me sale bien Oh Dios La misma cosa La misma cosa Planchita así Agarramos acá Y hacemos el mismo movimiento ¿Sale? Sí No sé No sé Porque no sé Que igual En el otro lado Este lado Por ejemplo Siempre sale perfecto Y ahora Está bien Y este lado Está medio rulo En fin Tomen como este lado Que es el lado correcto Para ver si a ustedes Les sale bien En los dos lados Pero a mí Con la planchita En serio A mí no me sale bien Este lado Ya probé Unas cincuenta veces Por ahí Y no No me sale bien Este lado Pero Si intento Y ahora Hay que darle nota A este Pero está en un poco bebé Ah cierto Muy bien Vamos a hacer el estilo Para ver si se queda mejor Este lado Se queda mejor Que este lado Obviamente Pero igual Está mejor que el otro Está mejor que el otro Bueno Entonces Ya que yo no veo Y la orilla Que ve Y la orilla Y le voy a dar la nota A este Hay ni idea Ahí Bueno Vamos a mirar En el espejo Otras Ah ya No ya Este vamos a darle En la nota 4 El otro le di 3 Entonces Este vamos a darle 4 Porque le apostaba menos Hace un poco más de volumen Que el primero El primero solo hace la curvita Este hace un poco más de volumen Pero Ahora viene el tercero Que es el que yo suelo usar Espero que me salga bien Y es el que suele dar Más volumen En la parte De la raíz Del flequillo Y el que más me gusta Así es que Vamos a eso Y para el último Vamos a usar un secador Y un cepillo ¿Te hay un cabello? Sí Puede ser más grande O más chico Pero cuanto más grande Le va a dar más El volumen ese Que queda lindo En este tipo de flequillo Y humedecir un poco Para hacer esto Porque como es secador Tiene que estar un poquito Humano Para que le dé el efecto ¿Qué vamos a hacer? Llevar el cabello para atrás Ok Vamos a agarrar Toda la parte del flequillo Y secar Sin el cepillo primero Vamos a secar De así De así Y de así Ok Después Yo como tengo La parte más larga Y la parte más corta Suelo Medio que dividir En el medio Y hacer de a dos Primero vamos a agarrar Y hacer así Para abajo Vamos a ir sacando Para abajo Este lado Ok Al otro lado Ok Ahora vamos a hacer La misma cosa Tipo separado también Pero para arriba Vamos a agarrar Este lado Y hacer Solo que no es bien Para arriba Porque en este momento Lo que vamos a hacer Es lo de los costaditos Porque en el medio Vamos a trabajar aparte Vamos a hacer así Secar acá Y llevar hacia el costado Ahí Ahora hacemos lo mismo Del otro lado Ok Ahora en el medio Vamos a agarrar Vamos a agarrar Los más cortitos Vamos a agarrar De lado Los más largos Que están ya en el costado Y los más cortitos Del medio Vamos a llevar Para arriba Así Lo que vamos a hacer Vamos a ir secando Y llevando atrás Y secando bien la raíz Levantando el peine Para arriba Eso es lo que le va a dar El volumen En la parte de la raíz Y después Llevamos el peine Para atrás Y se supone Que debería de estar bien ¿Qué tal, Laura? Suelta tu cabello Pero el volumen En la parte de la raíz ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve Ah, bueno Ok Y este sería Con el secador Y el cepillo Como ven Es un poco más trabajoso Lleva más tiempo El tema de con el cepillo Con el secador Pero le da Este volumen acá Que es lo que a mí me gusta Y es lo que Creo que le da el toque A este flequillo Además de los costaditos Y etcétera Que los otros también le dan Y lleva mucho menos tiempo Pero este volumen acá Creo que los otros No le dan tan bien Así como el secador Bueno Esto fue todo Por el video de hoy No le diste nota Ay Ya me iba a despedir Y no les di nota Y este medio que Obvio que es 5 horas Cuando hay 10 Que me sale súper bien Hay 5 Felicitados No sé Y hay días que No es así que me sale tan bien Hay más o menos Un 4 y medio O a 0 Pero vamos a ponerle 5 Porque Es el que más me gusta a mí El que le da el efecto Que más me gusta Pero Ya déjame a vos tu opinión Aquí abajito Si te gustó más Con la planchita Con el enrolador O con el secador Contame ya aquí abajo Y este video hice Con el intuito De que te des cuenta De que si te cortaste Este flequillo Puedes darle estilo Con lo que tengas Sea con secador Con planchita O con enrolador Con lo que sea que tengas Hasta le puedes dar Un estilo Si es que agarras Un rulero ¿Sabes? O una doña florina Agarras tu flequillo Y enrolas en el rulero Le pones una pinzita O una hebillita Y dormís con eso Al día siguiente Perfecto También va a estar Así que Se puede lograr Hay que buscar nomás El lado Y esto fue todo entonces Por el video de hoy Ahora sí Espero que te haya gustado Y que te hayas divertido Un poco acá Con Con mi esquema De peinado de flequillo Si te gustó No te olvides De dejarme un like Un me gusta Aquí abajito Y compartir el video Con tus amigas Nos vemos en el próximo Chao Chao